¿Alguna vez han hecho rap el torrentismo o tirolesa? ¿Qué tal vivir esta experiencia desde uno de los paraísos naturales más lindos que tiene nuestro departamento del Meta? En Uribe hay un circuito de caídas de agua impresionante, 7 cascadas, queda a pocos minutos del casco urbano y sin duda alguna es un excelente plan para los amantes de la aventura. Tuve la oportunidad de conocer este sitio acompañado por los mejores. Cruzando Destino es una agencia de turismo conformada por una familia que ofrece un servicio de calidad con una guianza completa, acompañamiento, explicación total del recorrido y la práctica de este deporte. Durante el trayecto uno va cascada por cascada, lanzándose o practicando rapel dependiendo de la altura. Hay un tobogán muy chévere sobre la mitad. Se finaliza en la séptima cascada, conocida como la Cascada del Amor. Desde allí también se puede realizar la práctica de tirolesa, rapel o torrentismo. Esta gente cuenta con equipos de calidad y con toda la seguridad. Además, les van contando datos curiosos muy bacanos del municipio, de su gente y de este lindo lugar. Ellos ofrecen paquetes entre 100.000 y 120.000 pesos dependiendo de la temporada y les incluyen el almuerzo, el refrigerio, guía locales y seguro. Además, hacen diferentes rutas a varios lugares. Aquí les dejo el contacto para que se comuniquen y coticen sus recorridos. Uribe queda poco más de 4 horas de Villavicencio, el pasaje en bus está en 63.000 pesos. Pueden ir en moto o carro, pero les recomiendo que sea doble propósito porque gran parte de la vía de Mesetas Uribe es despavimentada. Allí también encuentran un hospedaje muy cómodo desde 30.000 pesos en adelante. Hay varios hoteles para que ustedes elijan. Ya lo saben, no dejen que yo les cuente, vayan y conozcan. Pásenla bueno, tómense fotos bonitas y etiquétenme. Ah, y no olviden seguirme en mis redes sociales. Aparezco como Jormanguía.